Hola, hola amigos, ¿cómo están? Para los amantes del alambre, hoy vamos a trabajar con este material. Alambre número 16 o 17 y para costura alambre 21-22. Una pinzita y ¿qué les parece si comenzamos? Voy a utilizar en este caso el alambre y un molde. Vamos a trabajar con un molde, este molde se los voy a dejar en descripción o también en el grupo de WhatsApp. Seguramente se los vamos a estar enviando. Miren lo que vamos a hacer. Voy a colocar, apoyar el alambre y vamos a ir en cada quiebre que vemos. Apoyo mi pinza y con el dedo hago presión de esta manera. ¿Se entiende? Para lograr un ángulo perfecto. ¿Ok? Dejamos 2 centímetros como dice aquí y ahora vamos a hacer este arco. ¿Acariciando el alambre de esta manera? Sí, acariciando el alambre. Yo sé que a algunas de ustedes les cuesta muchísimo trabajarlo, pero quiero que lo vean. Simplemente vamos pasando el dedo así como lo están viendo y le vamos a dar forma. Sí, nos vamos a estar guiando con el molde que les voy a dejar. Sí, este alambre tiene 43 centímetros. Miren, aquí tenemos otro quiebre y vamos a tomar la pinza de esta manera y con el dedo hacemos el ángulo. Ya tenemos nuestro segundo quiebre. Ok, amoldamos bien, miren, perfecto. Estos alambres de 2 centímetros tienen que ir hacia arriba. Ahora vamos a hacer un quiebre más. Miren, apoyo la pinza y con el dedo hago la fuerza hacia donde quiero que se haga este ángulo. ¿Ok? Miren cómo va, cómo está quedando. Espero que lo entiendan. Tenemos que armar como si fuese una L. Ahora lo van a ver y lo van a entender bien. Bien, miren, esto va a ir parado de esta manera. Medimos los 12 centímetros que dice aquí. Apoyo bien. Coloco mi pinza y vuelvo a realizar el quiebre con el dedo. ¿Sí? De esta manera. Miren, quedó perfecto. ¿Vieron que se arma una L? Bueno, esto es lo que tenemos que realizar. Acomodar bien el alambre, que quede bien este semicírculo que hicimos. Perfecto. Y este excedente lo vamos a cortar. ¿Sí? Vamos a dejar estos... En total el alambre debería tener 40 centímetros. Pero le vamos a dejar unos 3 centímetros más en el caso de que hagamos mal. O que nos excedamos un poquitito en alguna esquinita. ¿Sí? Entonces, es preferible que sobre a que falte. Nuevamente vamos a repetir este mismo molde. ¿Sí? Coloco, apoyo y realizo el quiebre. Recuerden, con el dedo. Haciendo fuerza con el dedo. No muevo la pinza. Levanto hacia arriba esto. Y ahora, acariciando el alambre, voy realizando este semicírculo. Y queda perfecto. ¿Sí? Traten de utilizar esta técnica. Apoyamos. Cuando veo que está bien, vuelvo a colocar mi pinza. Y llevo el alambre hacia arriba. Perfecto. Es un trabajo súper fácil de hacer. Vieron que los alambres van hacia arriba. ¿Sí? Marco dos centímetros. Coloco la pinza. Y llevo el alambre hacia donde necesito. ¿Ven que se arma una L? Bueno. Marco bien. Trato de que el alambre quede lo más derecho posible. Y continúo. Marcamos. Y llevamos el alambre hacia donde lo necesito. De esta manera. Tratamos de que los dos alambres tengan la misma medida a los costados. Y cortamos ese excedente. ¿Ven? Va a ir así. Aquí cortamos los dos centímetros que necesitamos. Y listo. Ya tengo listas mis dos piezas. Esto va a ir así. Enfrentado. ¿Para qué? Para realizar unos portas servilletas con estos alambres. Miren qué bonito. Así va a ir nuestro trabajo. ¿Cómo lo vamos a unir? Obviamente con costura. Pero en este caso les voy a dar un secretito para trabajar aquí. Sobre todo para los que les cuesta. La que tenga la técnica de trabajar directamente con el alambre lo hace. Pero aquí me voy a ayudar con un poquito de cinta scotch. ¿Para qué? Para que les resulte más fácil a ustedes la costura. ¿Sí? Entonces voy a colocar un poquitito. No es necesario mucho. Lo vamos a cubrir de cualquier manera con el alambre que va de costura. Insisto. El que ya sepa trabajar con esto directamente coloca el alambre y comienza a hacer la costura. Pero para la que le cueste. Sí. Creo que fue la mejor técnica que encontré. Como para que trabajen tranquilas y que no se les desarme. Sí. Yo sé que a muchos les gusta el alambre pero también les cuesta. Vamos a hacer el ganchito que hacemos siempre. Sí. El rulito que hacemos siempre para enganchar el alambre. Y vamos a comenzar a girar. ¿Sí? Como realizamos siempre las costuras en el alambre. Este paso ya lo vieron en varios trabajos. Les voy a dejar los links en el cual hicimos con más detalle todo lo que tenga que ver con la costura. Recuerden aquí estoy trabajando con alambre 20. Puede ser 21 o 22 el que consigan para hacer las costuras. Vamos a coser de un lado y del otro. Sí. Y nos ayudamos con la pinza y comenzamos a girar armando, realizando esta costura. Este alambre aquí tiene 30 centímetros. Les voy tirando las medidas como para que le quede exacto. Sí. La costura son de 30 centímetros. Bueno, ya lo tenemos listo. Este es el armazón de nuestro porta servilletas. Una vez que lo tengo listo vamos a tomar un pedacito de alambre. Y miren, vamos a colocar un soporte aquí en el medio. Hago un ganchito. Hacemos presión. Y miren, una vez que está recién ahí lo vamos a cortar hacia el otro lado. Más o menos cortamos medios centímetros y volvemos a hacer presión. Hacemos esto de un lado y del otro. Sí, lo vamos a dividir esto en tres partes. Entonces, giro, corto y vuelvo a hacer un ganchito. Fácil de trabajar, ¿sí? Este alambre la verdad que es muy maleable. Es número 16, recuerden. Y se trabaja genial. Es alambre galvanizado, ¿sí? Lo pueden hacer con el otro alambre también. Y después, cuando lo finalizan, lo van a barnizar. Para que no se les oxide. Listo. Ajustamos bien. Para que no se mueva y que esta base, nuestro soporte, quede bien, bien firme. Ahora sí, lo tenemos listo. Vamos a continuar. Miren, esto va a ir así. Y aquí abajo tenemos otros moldecitos que los vamos a trabajar con CDs. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con CDs. Y aquí están los moldes. Ustedes directamente van a apoyar. Van a marcar. Aquí lo estoy haciendo con marcador indeleble. Y necesitamos cortar 10. ¿Sí? 10 hojitas. Y este por dos. Así que vamos a comenzar a cortar. Corto el primero que marqué. Y una vez que corté, este va a ser mi moldecito. ¿Sí? Si ustedes quieren marcar los 10 y después cortar, lo hacen. ¿Sí? Pero recuerden que después tienen que limpiar y retirar todo este marcador indeleble. ¿Sí? Esto lo hacen con alcohol. Así que directamente yo lo que hago es, con el primero que marqué, lo apoyo sobre el CD y lo corto. Recuerden que están los videos de cómo limpiar los CDs y DVDs. Así que también se los voy a dejar en descripción para los nuevos o los que no sepan cómo hacerlo. ¿Sí? Si esta es la primera vez que pasan por aquí, les vamos a dejar todos los videitos de cómo trabajar, de cómo corto. Así que listo. Ya tengo todo mi material. Y ahora vamos a comenzar a pintar. Con un pincel voy a elegir este color. Voy a pintar en turquesa. Estoy trabajando con pintura latiza. Recuerden que pueden trabajar con la pintura que tengan en casa. Acrílico, temperas, marcadores. Lo que tengan. Funciona perfecto. Lacas vitrales. Voy a pintar en color turquesa. Y ahora con otro pincelito. Y en color azul, miren. Voy a pintar de esta manera en color azul. Fácil este trabajo. Como les digo, voy a trabajar con CD porque me gusta más el efecto. Yo busco un efecto más a vidrio. Así que bueno. Prefiero hacerlo en este caso con CD. Aquí directamente voy a pintar con un verde oliva. Ustedes van a elegir los colores que quieran trabajar. Esto ya es a criterio de ustedes. Ya tenemos pintado la primer parte. Y ahora vamos a superponer. La parte que va arriba. Si. Recuerden que cada pieza lleva dos partecitas. Así que lo colocamos aquí. Y ahora les voy a mostrar. Como lo vamos a preparar para llevar al horno. También van a quedar los videos. De como llevar al horno o usar el sartén. Eso ya lo saben. Si de cualquier manera vamos a dejar videitos. De como lo trabajamos. De esta manera vamos a colocarlos. Miren. Quiero que vean. Van los cinco pétalos. Y en el centro. Va a ir esta pieza. Así como están. Lo llevamos al horno. Aquí les muestro. Esto va a quedar de esta manera en nuestro soporte. Así que al horno. Y cuando esté listo. Lo volvemos a traer. Aquí ya está. Quiero que vean por qué me gusta el CD. Porque aquí se arman unas burbujitas muy bonitas. Y se asemeja muchísimo al vidrio. Miren que lindo que quedó. Me gusta. Recuerden que cuando se enfría. Esto se desmolda solito. Ahora vamos a tomar estos alambres. Y los vamos a pegar en la parte de atrás. Recuerden. Tomo con la pinza. Voy a calentar. Y ese alambre caliente. Voy a hacer presión. Donde quiero que quede mi alambre. Esto ya lo vimos en otros videos. De esta manera va a quedar mi flor. Con todos los alambres. Si. Vuelvo a mostrar. De esta manera. Ustedes lo van a pegar. Si. Con calor. A la pieza. Va a ir así. Nuestra flor. Aquí ya tenemos lista. Una. Así que. Vamos a poner. Del otro lado. La otra pieza. Aquí quedaron unos espacios. Los cuales no importa. Porque le vamos a agregar. Unas piedritas. Y miren. Comenzamos con la costura. Estos alambres. Estos miden. 4 centímetros. Para que lo tengan en cuenta. Si. Hacemos la costura. Recuerden. Si lo llevamos para arriba. O para abajo. Lo vamos a hacer. De los dos lados. De la misma manera. Si aquí. Lo estamos. Estamos llevando la costura. Hacia arriba. Así. Que cuando terminamos. Vamos a realizar. La costura. Del otro lado. También. Hacia arriba. Si. Miren. Coloco aquí. Y comienzo. A realizar mi costura. Un trabajo sencillo. De hacer. Me encanta. No tengo servilletero. Y cuando lo vi. En. Un lugar que fuimos a comer. Dijo. ¿Por qué no tengo servilletero? ¿Por qué? No me lo estoy haciendo. Y obviamente. ¿Por qué no estoy trabajando con esta técnica? Que tanto me gusta. Que es. Trabajar con los CDs. Aquí también vamos a colocar. Unas piedritas. Insisto. Si a ustedes les queda perfecto. El molde. No lo coloquen. ¿Sí? Pero a mí me sobró espacio. Así que decidimos. Colocarle unas piedritas. Para completar. Y que no quede ese espacio con el alambre. Ya tengo todas las costuras listas. Es un trabajo fácil de realizar. Recuerden. Todos los secretitos del CD y el DVD. Lo tenemos en el canal. Miren qué bonito que queda. Algo diferente para la mesa. Voy a completar un poquito más decorando. Ustedes pueden colocar esto o no. Pueden colocar más cosas. Recuerden que. Cuando trabajamos con el alambre. Todo lo que es costura. Queda precioso. Aquí estoy trabajando con alambre de aluminio. ¿Sí? Los de billutería. Esos que son bien blanditos. Bueno. Como es una costura de adorno. Decidí trabajar. Más bien con este alambre. Pero ustedes lo pueden trabajar con el alambre 21-22. Es más. Lo pueden hacer esto antes de colocar la flor. ¿Sí? Solamente calculen el espacio. Y lo trabajamos. Miren. Hice unas cuatro vueltitas. Coloco una piedra. Giro dos veces el alambre. Y coloco otra piedrita. Atajo. Vuelvo a hacer dos vueltas. Coloco otra piedrita. Perdón. Y repetimos. Aquí voy a colocar cuatro piedritas. Ustedes coloquen la cantidad que necesiten. Combinen con su flor. Los colores. Pueden ser de madera. Pueden ser de plástico. Lo que tengan en casa. Miren que lindo. Voy a hacer esto en la parte de arriba. Volvemos a repetir. Siempre me ayudo. Primeramente hago un ganchito. Sujeto. Y volvemos a colocar las piedritas. Estos materiales son muy lindos para trabajar. Miren que lindo que está quedando. Algo muy sencillo. Y si lo tenemos que ir a comprar. Salen carísimos. Así que bueno. Con lo que tenemos en casa. Nosotros. Armamos nuestros propios servilleteros. Y obviamente. Muchísimos más originales. De lo que podemos encontrar. En cualquier bazar. Miren que lindo que está quedando. Recuerden. Combinen los colores. Con lo que hayan decidido pintar. Para que quede más armonioso. Me encanta como está quedando. Ideales para cumpleaños. Para decorar una mesa. O simplemente para nuestra mesa diaria. Miren que lindo. Y me gusta. Les voy a mostrar otro que hice aquí. Para las amantes de los girasoles. Como por ejemplo. Mi amiga Estela Maris. Mi amiga Lola. Que también ama los girasoles. Bonito los girasoles. Los girasoles los realizamos. Agregando unos pétalos más. Cambiándole los colores. Y miren. Imagínense. Con variedad de colores. Con un montón de flores en la mesa. Que lindo quedaron. Con pocos materiales. Con lo que tenemos en casa. Miren que belleza. Espero que les haya gustado este trabajo. Tanto como a mí realizarlo. Dejen sus comentarios abajo. Si les gustó. Obviamente. Espero sus pulgarcitos para arriba. Como dice mi princesa. Y si es la primera vez. Que andas por este lugarcito. Te invito a recorrer toda mi casa. Que tenés un montón. Un montón de artesanías para realizar. Y si te gusta lo que ves. Suscribite. Activa la campanita. Para que te avise. Cada vez que tenemos. Trabajitos por realizar. A mis amigos de siempre. A esos que están. Incondicionales. Cada vez que tenemos. Un nuevo videito. Les mando un beso enorme. Mil gracias por estar acá. Y recuerden que. Cuando terminamos el videito. Nos encontramos. En nuestro. Whatsapp. Para poder charlar. A ver si les gustó este trabajo. Si quieren nuevos proyectos. Con alambre. Y si no. Simplemente. Vamos a estar ahí. Para charlar. Como lo hacemos siempre. Les mando un beso. Enorme. Y nos estamos viendo. La próxima vez. En un nuevo proyecto.